El secretario de gobierno en el estado, Jorge López Portillo, confirmó la captura de una banda de asaltantes que se dedicaba a robar transportes de carga en la carretera federal 57. En un operativo realizado por la Policía Federal se detuvo a varias personas que se escondían en un hotel de San Juan del Río, hasta donde llegaron para detenerlos. La Policía Federal, a las 3 de la mañana, concluyó un operativo de detención de una banda de robo de autotransportes público federal en un hotel de San Juan del Río, en una organización dirigida por una mujer, por cierto. Luego de las primeras investigaciones se informó que la célula era operada por una mujer originaria de San Juan de los Lagos, Jalisco, desde donde se trasladaban para delinquir. Operaban en todas las 57 hasta Jalisco. Robo de autotransporte con mercancías. Aquí no habían robado y aquí fueron detenidos. Ahora la Policía Federal lleva el caso y realiza las investigaciones correspondientes en Querétaro para deslindar responsabilidades. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.